Tegido conjuntivo ordinario denso y regular. Composición. Está formado principalmente por fibras de colágeno. Estas fibras constituyen la mayor parte de su volumen y se organizan en tres dimensiones, sagital, longitudinal, transversal, lo cual le dan una disposición de entrelazada. El grosor y la alta densidad de las fibras de colágeno hacen que quede muy poco espacio libre para la ubicación de los fibroblastos. Función. Este tejido tiene la función primordial de sostén e integración sistemática del organismo. Ubicación. El tejido conjuntivo ordinario denso y regular aparece en la dermis, cápsulas de algunos órganos como el vaso, hígado, y las que rodean a los ganglios linfáticos. También aparece en la dura madre cerebral, vainas de los nervios de mayor tamaño y la túnica albuginea de los testículos. Muy bien. Cuéntanos. Gracias.